Muchos éxitos, rayos. ¿Cómo están? Feliz inicio de año. Igual para ustedes, les mando un abrazo y feliz año nuevo para ustedes y para todo el equipo. Así es, hoy nos faltaron varios, pero tenemos a nuestro ingeniero estrella, Rodolfo Bello. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Adelio. Aquí estamos ya. Aquí estamos ya. Incorporándonos. Incorporándonos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Qué problemas tenemos? Pues bienvenido. Pues bienvenido, ingeniero. Pues ya esta vez me llegas al tiempo porque vamos a hablar de cosas que... ...como el Puebla. ...como el Puebla. Pues ya... Inicia la liga. Inicia la liga. ¿Qué noticias nos tienes hoy? Bueno, ahora sí, la baja de Scott, ahora sí ven que como les mandé yo en el grupo, pues fue la... la baja de Amaury Scott, que ya así, pues, tristemente ya no lo quisieron más en el pueblo y pues ya le dieron, este, pues, la baja de Amaury Scott en el pueblo. ¿Qué noticias? Pues, algo más bien. ¿Sí? ...como el Puebla. Creo que tendríamos que empezar por ver... ¿Ustedes saben cuándo empieza la Liga MX? Según yo el 9, ¿no? Este domingo, o cuándo empieza? Viernes, perdón. El viernes empieza Necaxa contra San Luis, ¿no? Y ese mismo día A las nueve Mazatlán León A las nueve Mazatlán León Y ya de ahí es Viernes, sábado, domingo Y hasta lunes nueve Es cuando le toca al Puebla Contra Pachuca, ¿verdad? Eso sí, bueno, para mí empieza el nueve Antes no te entiendo Pero bueno, todo es importante, ¿no? Entonces ya pasamos a viernes Sí, la verdad es que He estado huyendo ahí Las altas y bajas Tenemos nueve bajas, ¿no? ¿Del Puebla? ¿Del Puebla? Pues sí Llorando, llorando Bueno, pues sí, fue una De las bajas que nos surgió Surgió el Puebla La baja de este De a Mauro y Escoto Así, pues de un buen amigo mío Desde el Lobos De hecho A Mauro y Escoto fue un gran amigo mío Conocido desde el Lobos Y ya no pude la chance De despedirme de él Y pues Esperemos que encuentre Un buen equipo nuevo Y darle las buenas vibras a Escoto En sus En sus siguientes En sus siguientes En sus siguientes En sus siguientes Pero hay Se quedó sin equipo Se quedó sin equipo O sea, lo corrió, ¿no? O sea, lo corrió O sea, por lo que sé Que se quedó A Mauro y Escoto Sin equipo Por el momento Eso es lo que está De verdad También 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 es baja ¿Lo conocen? ¿Conocen? Creo que Creo que yo Lo llegué a ver Cómo jugaba Pero creo que sí Lo conozco yo No vi No vi La verdad Las bajas Las bajas Las que más Te pegan Son la de Israel A la América Traición Sí Lo que más duele Es la traición Se fue a la mesa No, no puede ser Después de ahí Creo que La segunda Que duele mucho Es la de Araujo Araujo No sé ¿Cuál cree que sea La segunda más dolorosa? Yo digo que la que más Yo digo que la que más duele Fue la del Arcamón Ah bueno Eso ya Es salida de otro costal De hace Hace un año Ya Todavía no lo supero Yo ya La más dolorosa La baja fue la de ahorita La de Amaury Escoto Fue la más Dolorosa que Tuvo el Puebla Iván Moreno También se fue a León Como ahí se fue El Arcamón Y bueno Como ahí se fue El Arcamón Duele más Porque se llevó A dos de los jugadores Ahora sí Nos están Nos están desmantelando Al pueblo Ahora sí ya No Ya no nos desmantelaron No Ya no nos desmantelaron No te engañes Y bien feo Ya nos están quitando A todos ya Ya nos lo quitaron Ya nos lo quitaron Sí Fíjate que yo Yo estaba como Numerando ¿Cuál eran las bajas Cuál eran las bajas Más dolorosas Sí La de Israel Reyes La de Israel Reyes La primera Después Araujo Toluca Sí Cortiza Monterrey Iván Moreno A León Como cuarto Y ya como dices Al quinto A Escoto Y las demás La verdad es que La verdad es que no No sé ¿Qué opinan ustedes De esa Clasificación De baja De esa masacre Sí Pues bueno Pues bueno Yo Lo que más nos podría doler Es la de Araujo Que se fue a Toluca Junto con Larcamón Digo a León Perdón A León se fue Iván Moreno Y Larcamón Esa me duele más Porque se llevó A dos buenos Obviamente Elementos De ahí Sería Israel Reyes A la América Por el tema De la traición Pero más que eso Pues creo que Es al que mejor Le va a ir De los jugadores Seguramente Pagarán Híjole Más doloroso Para ti En la desmantelación Del Puebla Ya el ingeniero Nos dio sus comentarios También un poco Como hoy Y qué opinas tú Bueno Sin duda El jugador Que va a afectar Al equipo Del Puebla Que su salida Es Jordi Cortizo ¿Por? Porque era el jugador Más creativo El único que metía El único que metía goles Era el más creativo Era el que más pensaba No nada más es meter garras Sino también tener clase Y creo que era Que era el que Se echaba el equipo Al hombro Cuando empezó De titular Era otro Puebla Cuando entraba de cambio Revolucionaba A los que ya estaban Y sin duda alguna Creo que va a ser El jugador Que más le va a pesar Y después de él Yo creo que Federico Mancuello También fue un jugador Que ya no tenía A lo mejor Mucho desgaste Pero sí Tenía toque Y tenía personalidad En la cancha Desafortunadamente Desmantelaron al Puebla No veo que lleguen Muchos jugadores A reforzar Y va a ser un torneo Un poquito difícil Para el Código Poblano Oye hermano ¿Y Mancuello A dónde se fue? Pues mira Mancuello tiene ofertas De fútbol De Sudamérica ¿Mande? Yo no había Ajá Yo no había De las bajas No había Mancuello Mancuello Tienen propuestas De fútbol de Sudamérica Entonces No está contemplado Para el premiso De torneo A menos que Fútbol de torneo Sin embargo Es muy complicado Para el Código Retirar jugadores De este tipo Es un jugador adulto Ya es veterano Pero la clase Que tenía O que tiene Creo que le ayudaba Mucho el podo De la franja Entonces no sabemos A dónde se fue Mancuello No, qué triste Eso no me la sabía Y la verdad es que Yo tampoco A mí me pega mucho O sea Tenemos un dolor Más Que no conocíamos Ingeniero Muy Ok Y bueno Y es que también Como dice Armando Pues también Las Las altas Pues no hay mucho Que Que decir ¿No? A ver Empieza Tú con las altas Ingeniero Pues creo que Es lo mejorcito Facundo Valencia Luis Y pues Ángel Robles También tuvo Este Un buen torneo Pero En Atlético Morelia Cinco altas Bueno De las confirmadas Dices Es un Ángel Robles ¿Qué otra? Daniel Álvarez Y el Fideo Álvarez Son las que yo tengo Las que están hechas Como oficiales ¿No? Que recordemos Que el Fideo Ya estuvo En el equipo del Puebla Fue 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 Pero bueno Llega el Fideo Se va Este Ay Se va este jugador Se me fue el nombre Moy Que me habías dicho Escoto Se va Mauri Escoto Entonces O sea Realmente No te reforzaste No Oigan Pero creo que Dentro de las buenas Es que Aris Que Agueta Ya va a poder jugar ¿No? Sí Sí, sí, sí Aris Agueta Este Está contemplado Pero llega Después de un semestre Donde Donde lo operaron Y donde desafortunadamente No tiene ritmo De juego Se hablaba Que podía llegar Este El chavo Un jugador Que ya estuvo En aquello Que ya es un veterano Pero bueno ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar? Es que creo ahorita Lo que tenemos que esperar es El nuevo director técnico ¿En qué estrategia? ¿Qué le va a inyectar? Creo que El arcamón Otro juego ¿No? Lo nos hacía crecer Y ahorita no sabemos ¿No? Sean buenos Malos No sabemos Cómo vayan A reaccionar Reaccionar Entonces Tenemos aquí Saludos De Samara De Samara Es una querida amiga Saludos Samara Muchas gracias Por estarnos viendo Y dice Saludos a todo el equipo Un saludo También tenemos A Cardomo Molina Saludos Al Tim Desmadroso Eso no se puede decir En la televisión No, no estamos en la televisión Sí se puede decir Entre Ellita Entre Ellita Rubén Feliz año 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 Ya se están anotando ya mis fans Ya yo una vez digo que es una de mis fans favoritas Ya 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 Iniciamos el año Iniciamos el año Por favor Pues ya ven uno que tiene suerte Y una que ahora sí que pues La La aprecio un montón A Estrellita Y pues Le mando un fuerte saludo hasta Veracruz Muy bien Ya ven chicos No tienen esperanza Ya ven chicos No tienen esperanza Eso es todo Muy Eso es todo Muy Eso es todo Pues bien Vamos a ver ¿Qué les parece el calendario del Puebla? ¿Cómo ven los equipos Que nos van a visitar? A ver pues Muy tenía el calendario Súper presente Lo mandó el grupo Cuéntanos Manda el grupo Inicia primero con Este Con Pachuca El nueve Y de ahí pues Después se va a enfrentar A los Ahora sí A los fuertes Lo que es este A las chivas de Armando Aquí en el Cuauhtémoc Vienen las chivas Armando Le vas a Armando Le vas a No es impresionante Que le vas a las chivas Armando Sí, sí, claro Vamos Para la cara Para la cara O sea Antes que al Puebla Antes que al Puebla Antes que al Puebla Sí, sí, sí Yo le voy a Sí, sí Yo le voy a Aquí tenemos Aquí tenemos el calendario El equipo del Puebla Luzita en la semana Uno A los tutos del Pachuca Posteriormente recibe A los gallos blancos De Querétaro Visita la América Y recibe a Monterrey Las primeras cuatro felices Cuatro felices Y de ahí Posteriormente Ahora sí juega Contra Bueno, ahora sí Contra Mazatlán Contra León Contra Cruz Azul Contra Santos Contra Pumas Y contra las chivas Aquí en el Cuauhtémoc Ahora sí Al Ahora sí Al bicampeón Atlas Juegan contra Juárez Juegan contra el Toluca Contra Necaxa Y cierran contra el Tigres Pero Tigres Pero Tigres viene A ir A ir Van a Este Viaja el Puebla Allá hasta Monterrey Órale Órale Vienen buenos equipos Vienen buenos equipos ¿No? Más las chivas De Armando Dos a cinco Que nos va a oler Apuesta, amigo Viene la Viene la Viene la Viene la Vamos a tener que apostar La caballera La última vez Bueno, si quieren la caballera La apostamos Ya en lo que estoy Cortito en el pelo Y una vez Que lo sacamos Si no se acuerdan Que lo sacamos Si no se acuerdan A qué tenemos También a Fernando Le des más Saludos 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 Y bueno ¿Cómo ven ustedes Al equipo del Puebla? ¿Creen que pueda aspirar Por lo menos A entrar a repechaje? No lo sé No lo sé No lo sé Tal vez rezándole Algún santo Muy poderoso Pero es la única Unica forma Yo digo que sí Puede pasar El Puebla A la Repesca Pues mira Yo para poder Estar Dos o tres Partidos Necesitamos ver Cómo se van A ganar Yo creo que No hay que Dar Dar Nuestro equipo Lo tenemos que apoyar Y aunque ahorita Estamos como que Muy desmotivados Yo sí esperaría Los primeros Dos o tres partidos Y a ver Con qué Nos sorprenden Creo que Han hecho Muchos Movimientos Han vendido Mucho Yo espero que Ese presupuesto Lo inyecten Y no solo Que sea un tema De recibir Entonces Fuimos la afición En el 2022 Que más Gente tuvo En los estadios Entonces yo creo Que por ahí O esperemos Que por ahí Vaya nuevamente Bueno El Puebla Y pues ojalá Y nos cambien Estos Estos Malos Comentarios Y ojalá Nos cambie Completamente Tienes razón La fe Mueve montañas Y creo que El Puebla Es un Es un equipo De fe Porque como bien Dices O sea Al final de cuentas Todos hemos Estado ahí Apoyándolo En estos últimos Este Torneos ¿No? Entonces Y se ha notado ¿No? En las tablas Como dices Lo vimos el El año pasado ¿No? Fuimos de los que más Estuvieron ahí Pues a ver Fe Es lo único La afición Le va a exigir mucho No sé No sé qué opinen La afición Le va a pedir muchísimo Van a ver Eso seguro que sí Porque Pues también Lo que hablábamos ¿No? Al final de cuentas Pues es un gasto Para los poblanos Con el hecho de irlos a visitar O ir a verlos ¿No? Pues es verdad Que nos lo relituen Yo digo que puede A ver si Si jala gente Puede que sí Se llene con algún equipo El estadio Puede que sí Se llene más con chivas Cuando vengan Es que se llena Desafortunadamente De las personas Que le damos A los equipos De fuera ¿No? El equipo del Puebla Con Nicolás Larcamón Encontró Esa química Entre afición Director técnico Jugadores Y bueno Los calificó Después de la derrota Por goleada Contra las Águilas De la América El ciclo de Nicolás Estaba terminado ¿Qué va a pasar ahorita? La afición va a ser Más exigente Yo creo que no va a tener Mucha paciencia Con el nuevo entrenador Y les quiero Poner este ejemplo ¿Qué pasaría Con el juego de la franja Si los primeros cuatro partidos Obtiene tal vez Dos empates Y dos derrotas? ¿Quién Se aventaría A agarrar al equipo De la franja Con el cuadro que tiene? O sea, realmente ¿Qué director técnico Podría venir Y hacer algo diferente? El Tata El Tata Que no tienen Los mexicanos No Yo lo quiero Nada más Para lincharlo Desechó La La Liga MX Que a muchos Nos molesta Pero es la verdad Es que la Liga MX Tiene Jugadores De más En extranjeros Sí Sí, sí Lo que platicábamos O sea, su Su cincuenta por ciento De alineación Siempre son extranjeros Entonces ¿Qué onda con Con los mexicanos? Y bueno, ahí creo que Esperemos que también Tomen cargas sobre el asunto Sobre estos comentarios Que a muchos nos dolieron Entonces Híjole Qué complicada La pregunta De Armando O sea, es que ningún Director técnico Va a llegar A tomar un equipo Sin nada Entonces Sí necesitan invertirle Y esperemos Que estas próximas semanas Pues sean las Las que cambien El rumbo Del Puebla Estamos hablando De que el torneo Empieza para el Puebla El próximo lunes O sea, dentro de una semana Vamos a estar Terminando nuestro programa De radio Por internet Y vamos a esperar El partido de Puebla Contra Pachuca Difícilmente Yo creo que Podrá llegar Un jugador Y si es que llega En lo que entrena Se adapta al estilo De juego Y lo meten a jugar Va a estar Debutando En la jornada Cinco o seis Va a ser muy complicado Para el equipo De la franja Aunque ojo Si Arce Por ahí Saca lo mejorcito De sus jugadores Y construye su equipo De atrás para adelante En una de esas Un Puebla Que esté peleando El número ocho El número nueve De la tabla Creo que no estaría mal Para el equipo Que tiene Vamos a esperar Vamos a ver Qué pasa Pues sí Eso sería Una muy buena estrategia Armando Pero este Pues para rápido ¿No? Porque como bien dices De aquí a que ya Venga Un nuevo El jugador Va a ser complicada Sí Desafortunadamente A mí pues El técnico Que dije El buen Fue Erick Que yo quiero Pues que regrese Pues el Chelis Ven que hizo Un buen trabajo El Chelis Cuando estuvo Dirigiendo a la franja Pues sí Pues sí El Chelis El Chelis No El Chelis No El Chelis Ya se le dio Se le dio La oportunidad De hacer que Ya 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 Carta Descartada Para él ¿No? A ver qué pasa Esperemos Realmente yo deseo Que al Puebla le vaya bien Que sea un torneo Donde Puebla Pudiera luchar Las expectativas No son tan altas Como Como en torneos anteriores Y eso El cuadro poblano Puede Ocuparlo A su favor Si la gente No espera mucho De ellos Bueno Que pueda dar una sorpresa Sí Sí Definitivo Pues eso Hay que darle buenas cosas A Pueblita ¿No? Definitivamente Buena vibra Éxito en esta liga Y bueno Pues igual también A Chivas Sí Por ahí Nada más Para cerrar el tema Del Puebla Por ahí también estaba Que el chavo Alustiza Ya estaba por aquí En Puebla ¿Quién sabe? Si sea para incorporarse Está en pláticas ¿Quién sabe? Digo Fue un Un referente ¿No? Y estaban por ahí Que querían venir A que se retirara En el Puebla Entonces ¿Quién sabe Qué vaya a pasar con él? Pero de que estaba ya En estas fechas Por acá Andaba Estuvo el sábado En una plaza comercial En Angelópolis Y en su Instagram Puso una leyenda De Angelópolis Te extrañamos ¿No? Digo Un contrato de seis meses Yo creo que no le vendría mal La afición le agradaría Y bueno A ver qué pasa Pues ese sería El buen jugador Que esperábamos ¿No? Sí, sí Algo Pero creo que puede cubrir Un espacio Que a la afición Le vendría muy bien Vale ¿Qué más chicos? ¿Quién tiene la tabla De la NFL? Aquí tenemos la tabla De la NFL Que ayer Hubo buenos partidos El día El día de hoy Juega Bills Contra Contra Cincinnati Bengals Va a ser un buen partido Y bueno Ya viene lo mejorcito En la NFL Ya vienen los Playoffs ¿Qué fecha ¿Qué fecha tienen Armando? ¿Mande? ¿Qué fecha tienen los Playoffs? Ahorita Ahorita te lo Te lo comento Déjame abrirlo Héctor Delgadillo Un feliz año A todos los presentes Gracias Héctor Igual un buen año Para ti Miguel Nava Saludos Gran programa Listo para continuar Con las jornadas Por aquí andaremos Miguel Saludos Mira Lo que es Esta es la semana 17 Hoy termina la semana 17 En pocos minutos Estará empezando el partido De Bills Contra Bengals En un minutito Arranca Y después viene la jornada 18 La jornada 18 Va a haber Partidos muy interesantes Los Raiders De Las Vegas Contra el equipo De Mahomes ¿Sí? Jaguars Titans Bengals Contra Ravens Steelers Contra Browns Vikingos Contra los Osos Y después Un partidazo Bills Contra los Patriotas A que ayer los Patriotas Les sacaron el partido A los Delfines De Miami Los Delfines Contra los Jets Los Bucaneros Contra Falcons Y bueno Terminando Esta semana O sea Estamos hablando De que el día 7 y 8 Es la semana 18 En la NFL La siguiente Ya empiezan Los Playoffs Que va a haber Juego de Comodín Que se llevaría a cabo El día 14 de Enero Tres Juegos De Comodines Y después Tres Juegos El día Domingo 15 de Enero De ahí se definen Quién contra quién Y vamos a ver Quién es el próximo Ganador del Super Bowl Y el 14 de Enero ¿Mandé? 14 de Enero ¿No? 12 12 12 de Febrero Sería el Super Bowl ¿No? El Super Bowl Vamos a checarlo 12 de Febrero Exactamente El 12 de Febrero Sería el Super Bowl Pues ya está Lo estamos definiendo Por ahí Todavía nos quedan Semanitas Para poder disfrutar Que el fútbol americano Es un espectáculo O sea Es un espectáculo Por donde lo veas Son jugadas Emocionantes Ayer Tuve la oportunidad De ver el partido Que les comentaba De Delfines de Miami Contra los Patriotas Los Patriotas Ya estaban Habían definido El juego Con dos Un par de intercepciones Y le regresaron 14 puntos Y en la última Los últimos dos minutos Anota Miami Patada corta Esperando recuperarla Para un gol de campo No se pudo Pero eso tiene la NFL Que puedes pasar Tres cuartos Muy aburridos Y el último Te despierte Y dices Es un espectáculo Lo malo es que te despiertes Nada, no es cierto Muy bien Pues amigos Este Creo que eso sería todo Por hoy Muchas gracias Por conectarse Gracias por estar Feliz inicio de año Bueno, vamos iniciando El programa Este Corp. S. Telecomunicaciones Les manda saludos también Buenas vibras No sé si quieran Dar algunas palabras De aliento Para el público Ingeniero Pues nada Agradecer a todos El que siempre nos están Por aquí viendo Y pues gracias a ustedes Por Por ese apoyo Por esta amistad Y pues Un año 2023 Pero para todos Armando De igual manera De poder compartir Lo que pensamos Y bueno Deseo Que cada uno De los proyectos Que tengamos Mucha salud Mucha salud Bienvenida Bienvenida A todos Muy que nos dices Yo te deseo Este año Muchas Muchas fans Ya de las que tengo Más y más Todavía más En abundancia Pues bueno Pues bueno Yo de hecho Desde que acabo Ahora sí El programa Porque no Ahora sí No me vio Este Joss Pues le mando Ahora sí Un saludo Un saludo A su familia A Joss Y a Y a todos Los que ahora sí Me han estado Haciendo el favor De mirar el programa Pues les mando Un fuerte saludo A todos Y después A mi familia Que no están Ahora sí Bueno Están en casa Pero yo les mando Un gran saludo A mi mamá A mi papá Y a mi hermano Que por cierto Así que en este Bueno En este mes Este Mi hermano Andrés Cumple años El 8 de enero Ah pues una felicitación Muchas felicidades Muchas felicidades También saludos a Gaby Que hoy no fue Estar con nosotros Está enferma Pero esperemos Que se reúna Este programa Y bueno Creo que también Todos agradecerles A agradecerle a Sergio ¿No? A Sergio Por el apoyo Por invitarnos Por creer en nosotros Por seguirnos Motivando Sergio eres una gran persona Te queremos mucho Te agradecemos mucho En lo personal Pues la oportunidad Y el cariño Que siempre nos muestras Gracias a todos ustedes también Les mando un abrazo Sergio ¿Estás por ahí? Ya se fue Sí Nos dejó Señores Tenemos por ahí Un minutito Tenemos un minutito Antes de que termine el programa Su pronóstico ¿Cómo queda Pachuca Contra Puebla? Cero 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 No Gana el Puebla Gana el Puebla 2-0 Aunque Pachuca Es buen equipo ¿Tú qué dices Armando? Tengo que gana Pachuca 2-0 Bueno A ver A ver ¿Qué dice el lunes? El lunes ¿No juegan? No juegan ¿No? Es el lunes Es a las nueve El día lunes Ah Lo vamos a ver Hasta entre dos semanas Eso significa Que el programa El lunes Me van a ver Con la playera El Puebla Ya puesta Eso es todo Eso es todo Hoy Todos vamos Todos vamos a estar ahí Con nuestra buena Con nuestra buena playera Muy bien Muy bien Sabiri Ahí está Ahí está Ahí está Igual para ti amigo Un abrazo a tu familia En el parte Que la pasen muy bien Y a ver Que le traigan Que le traigan Los reyes O el triunfo En el pueblo Ni siquiera El triunfo En el pueblo Bueno Deseos Deseos Gracias chicos Buenas tardes Igual Cúrense Bye Bye Buenas noches